Tiene la palabra la señora diputada Romina del Pla. Gracias, señor Presidente. Bueno, como acá ya anticipó el diputado Nicolás del Caño, nosotros vamos a votar en contra de este proyecto, porque acá la economía se derrumba, el conocimiento tiene una apropiación privada y se desfinancia toda la investigación y el conocimiento puesto al servicio social. Y por eso tenemos esta enorme contradicción, estamos discutiendo un proyecto que sigue beneficiando con eximisiones impositivas, con la facilitación de regímenes laborales flexibles y demás, a los grandes monopolios, porque es falso que es una ley para las microempresas, porque en definitiva en los fundamentos termina diciendo que es para las microempresas, para las pequeñas, las medianas, las grandes, todas. Entonces, efectivamente, está lejos de ser una ley para alguna microempresa, para algún emprendimiento y demás, sino que en definitiva es una ley para los grandes monopolios. Y mientras ocurre todo esto y se permite que, por supuesto, se asienten acá y tercericen servicios y disimulen que en realidad son una micro o pequeña empresa, cuando en realidad es una subsidiaria de los grandes pulpos y se les exime ganancias, se les prorratea y a los trabajadores se les sigue cobrando rigurosamente el impuesto a las ganancias. Mientras todo esto pasa, por supuesto, se despiden investigadores del CONICET, se vacía la investigación en las universidades y se permite también que avance todos los mecanismos de precarización laboral, porque justamente incluso este rubro del software y de todo lo que tiene que ver con este tipo de trabajos, es uno de los que está más sometido a todo lo que es la precarización laboral. Entonces, en función de todo esto, efectivamente, nosotros no podemos acompañar esta ley, pero no podemos acompañar tampoco la hipocresía de que mientras el país se derrumba, el endeudamiento crece a ritmo exponencial, la inflación sigue su curso y mientras estuvimos acá estas horas sin tocar ningún problema esencial, quiero informarles que la medida que sigue subiendo el dólar y las tarifas están dolarizadas, cada vez no sólo que la economía de las familias, de los trabajadores, de la juventud, de los jubilados, está más condicionada, sino que se profundiza el déficit fiscal y acá nos hablan del desarrollo y el crecimiento económico para el siglo XXI, pero señoras y señores diputados, al ritmo que va la economía de este país, en cualquier momento nos hundimos definitivamente y no llegamos ni al mes que viene. Entonces, lejos de la proyección de los siglos, acá tenemos que pensar cómo hacemos los trabajadores, los jubilados, la juventud, las mujeres, para poder llegar al próximo mes porque con la devaluación que se produjo en estas mismas horas, ya nuestros salarios no alcanzan. Entonces, efectivamente esto es lo que refuerza que el próximo 30 nos vamos a movilizar, haremos también el acto en relación al 1 de mayo, pero fundamentalmente desde el Frente de Izquierda, desde el Partido Obrero, desde cada una de las organizaciones que integran a los docentes universitarios, a los investigadores del CONICET y a los trabajadores de los distintos rubros, nos vamos organizando en forma independiente para intervenir en esta crisis porque no va a ser la solución que se dé en este Parlamento que le da la espalda a las grandes necesidades populares, sino que por el contrario tenemos que ser los trabajadores los que abramos un curso a la salida de la crisis de este país. Entonces, miren la contradicción, mientras acá se terminan dando enormes subsidios a los grandes pulpos monopólicos, y esto es lo que van a votar con esta ley, el FMI había planteado que había que terminar con una parte de los subsidios a las grandes empresas, ¿por qué? Porque quieren que les paguemos la deuda. Sin embargo, ahora miren la contradicción, vuelven a avanzar con los subsidios, o sea que efectivamente la deuda quién la paga, este endeudamiento quién lo paga, lo pagan los trabajadores, lo pagamos los trabajadores, los jubilados, la población laboriosa de este país. Esto así no tiene salida. Lejos estamos de hablar de la modernización y del futuro. La única posibilidad de modernización, de futuro, de utilizar todos los elementos del conocimiento y la investigación al servicio de la población, es que se ponga bajo control de los trabajadores y organizarla en forma social. Como eso no puede ocurrir bajo este régimen capitalista, quiero decirles que lo que voten no va a ser más que profundizar la crisis actual. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.